Hola, hoy vamos a hablar del efecto de la cafeína en el cerebro. La moneda de energía que usa el cuerpo es el ATP, viene de adenosine trifofato. Es una molécula que no voy a entrar en detalles, pero imagínense que tiene una parte que es una molécula que se llama adenosina, que se abrevia A, y luego tiene tres grupos fofato que se abrevian P. A lo largo del día el cuerpo va gastando energía y la forma de gastar es cortar esos fofatos, esas P, gastas una, gastas dos y al final te quedas con la adenosina sola. El tema es que el cerebro tiene sensores para captar esa adenosina que anda suelta por ahí y es una medida que tiene el cerebro de ver cuánta energía usaste. Cuando esto pasa, el cerebro inicia procesos que te hacen sentirte más cansado y te hacen buscar situaciones para recargar las baterías, como por ejemplo dormir. La molécula de cafeína es parecida a la adenosina y puede unirse a esos receptores, pero el tema es que funciona diferente, entonces bloquea esos receptores, el cerebro ya no puede captar la adenosina que anda por la vuelta, se engaña, digamos, entonces ese sensor piensa, ah, no hay tanta adenosina alrededor. Entonces el cerebro empieza a señalizar al resto del cuerpo, sigan gastando energía porque total tenemos un montón, el día están pañales, hagan lo que quieran, pero en realidad no es cierto. Pero cuando ese efecto se pasa, a veces uno se puede sentir como drenado de energía porque en realidad gastaste un montón de reservas energéticas. Otra cosa que me gustaría contarles es que el té y el mate también tienen cafeína. Hay gente que habla de la mateína en el mate, la teína en el té y la cafeína en el café, pero en realidad no sé de dónde salió eso porque es la misma molécula en las tres. Y ahora que estamos hablando de esto, me gustaría darles unos tips para que ustedes puedan consumir estas sustancias de la forma más saludable o digamos explotando sus beneficios. El más saludable de todos es el té, sobre todo el té que no tiene cafeína y que no le agregan azúcar. Estas sustancias además de tener cafeína, tienen un montón de otras sustancias que son protectoras, protegen contra el envejecimiento, el daño celular, un montón de cosas. El tema es que cuando ustedes consumen algo, usualmente no tiene una o dos sustancias, tiene otras cosas. Entonces tienen que ver el balance de todo lo que viene ahí adentro para ver qué otros efectos están haciendo, jugando un papel. El mate también tiene un montón de sustancias protectoras que están buenas. El tema con el mate es que tiene mucha cafeína. Y para las personas que les interese cuidarse el aspecto físico, la piel, la cafeína envejece, deshidrata la piel. Entonces si ustedes quieren tomar algo que les ayude para eso, vayan por un té sin cafeína y sin azúcar agregada, porque va a tener los factores protectores y no va a tener esa otra parte. Tengan cuidado con la temperatura. Se toma muy caliente el mate a veces y esa temperatura favorece el daño celular. Y si hay mucho daño celular en órganos como la lengua, el esófago, se pueden dar cánceres o ciertas enfermedades. Y en Uruguay, por ejemplo, hay un montón de cánceres que en realidad se dan por la ingesta de agua muy caliente que tienen las personas todo el tiempo. Entonces el mate tiene cosas muy buenas, pero si ustedes lo toman a altas temperaturas también hay cosas malas. Entonces una forma de tomar mate más saludable es regular la temperatura a la que lo toman. Quédense abajo de 70 grados seguro, porque más allá ya hay daño celular. Y cuanto más abajo estén, mejor. El café también tiene muchas cosas buenas, pero tienen que tener cuidado en algunas cosas. Por ejemplo, las micotoxinas. Las micotoxinas son sustancias que no hacen bien, que derivan de hongos, que pueden haber estado en contacto con el café. Y si el café es de buena calidad, las empresas tienen esto en mente y se encargan de limpiarlo. Pero a veces cuando el café no es de muy buena calidad, por más que esté procesado y todo, puede ser que traiga algunos de estos compuestos consigo. El tema es que al consumirlo, si hay alguna de esas sustancias, puede ser que a ustedes les dé como alguna irritación, alguna reacción alérgica. Presten atención si cuando ustedes toman cierta marca de café, no notan como alguna sensación media rara, como una irritación, como un estornudo, algo así. Úsense ustedes como sensor. Si ustedes ven que tiene una reacción un poco extraña, tomen otra marca o tomen otro tipo de café. No sé si se dieron cuenta de que la espuma fue bajando a medida que fui grabando y ahora está como rechata. La cafeína, entonces, es una sustancia psicoactiva. Actúa a nivel de nuestro sistema nervioso, hace ciertos cambios. Y como toda sustancia psicoactiva, hay que mantenerlo un poco a raya. No genera una adicción como la que puede generar otras sustancias como la cocaína, por ejemplo, por definición, pero igual puede generar cierta dependencia y está bueno mantenerlo a raya. A mí me encanta el café, como pueden ver, y lo que hago yo es mantener como cierta medida. Por ejemplo, por día tomo la medida que es equivalente a un shot de espresso, a veces dos. Otra cosa que yo hago es tomarme descansos. Está bueno no consumir este tipo de sustancias absolutamente todos los días. Por ejemplo, si es un fin de semana, no tengo que trabajar o estoy de vacaciones, tal vez no tenga la necesidad de consumir café para despertarme, entonces puedo dejar a mi sistema nervioso naturalmente, que se despierte y que tenga un descanso de tener esa sustancia. Bueno, y eso era todo lo que les quería contar hoy. Espero que tengan un buen día y que les haya gustado. Y cualquier pregunta la pueden escribir en los comentarios y yo me voy a hacer un tiempo para responderlos a todos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.